Es la reparación, y sin embargo de gritarme de ti Aún estás a tiempo de encontrar un nuevo sentimiento Es la realidad, porque ahora para ser cuando quiere ir Y después vive lo que puede, y no hay nada que hacer para detenerte Y diciéndome que darte, y diciéndome que darte Para ti en el silencio me quede Noche a noche, pensarte en el amor que te entregué Y hoy si me muerde, pensarte me decías que jamás te dejaría Y hoy estás a distante, te quiero unir Las cosas que he sentido yo de ti, como explicarla Así una desesperanza sin llegar a vivir el duramento A tiempo que otro entiende mi realidad, que te lo siento Y hoy estás a distante, y no hay nada que hacer Y hoy estás a distante, y hoy estás a distante, y hoy estás a distante Y hoy estás a distante, y hoy estás a distante, y hoy estás a distante